Es diverso Alcobor, mucho pereza Lo hace contigo, conmigo, que se pueda voltear Ya lo hizo, es cura Vete en centro a la gente ¡Vamos! Vete en centro a la gente Cuando decide salir Como le costó al equipo mexicano Por fin cayó el gol Y cambia todo lo que nos espera Pero en segunda parte Se abrió los puntos Ya no hay control Es un nuevo, nuevo de esta Creo que viene buscando Y ya no puede llegar de Migris También, de Migris Jalando Eso es, se jalan los dos Y aparece solito Vete en centro a la gente Por fin la gana Y llega solo a A cabecear la pelota A un erro de la línea de gol ¡Gracias! ¡Gracias!